Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Leon, ¿dónde estáis? ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. ¿Alguien me llama? El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Y de nuevo. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper. En el momento del ataque, habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendráis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. Hola gamers, y bienvenidos a la parte número 7 de Resident Evil 6, la campaña de León y Elena. Vamos a seguir, a ver cómo sigue toda la historia. Y a ver qué pasa. Oh, quiero cargar y... Ah, una palanca, no la había visto. Aquí. 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 Ahora tú y yo estamos en el mismo barco. Eso oficialmente nos convierte en compañeros. De justi, vale. Por mí, bien. Si me ayudas a llegar hasta Simons, ¿todo esto pertenece a Simons? Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima. Así que me arriesgaría a decir que sí. Oye. ¿Y ese tal hada, podemos fiarnos? No. Esa... Es una pregunta. Tenéis preguntas. ¿Esa no es una pregunta qué? No sé. ¿Te pico algo? Ay, sí. Una serpiente. Uy, tengo la de francotirador, menos mal que me fijé. Así si vienen zombies, ¿puedo cambiar? Sí, yo también voy a cambiar de arma y voy a cargar todo. Escucho como unos ruidos a... Uy, ¿cómo va esa serpiente allá? A ver. Escucho como ruidos a zombies, creo. Y ahí vuelve de la misma manera extraña. Como si los escalones ni siquiera existieran. Uy, ¿qué pasó? Cuchillas. ¿Este fue este más adelante o qué? Sí, muy, muy más adelante. Bueno, a ver. La bienvenida me están dando. Vamos. Dos. Tres. Tres. Deberíamos haber recado algo. No. Ay, hay muchos zombies, pero no sé dónde. Pasando las cuchillas. Listo, muertos. No. Esperate si puede defenderme. A ver, mi amor, iluminame cómo hago para pasar por acá. Apunta y tirate con el tres. Bueno. Le estoy disparando al loco, pero... Es que es un carnívoro. Ah, con razón. Ahí está, cuando se pare y le agarra las cuchillas. ¿Sí, no? No, no se pará al loco. Tiene para acá el muy top. ¿Lo mataste? Ajá. Bueno. Apunta y tirate para atrás con el tres. Eh, apunto. ¡Ay! Mirá, ahí arriba hay un zombie. ¿Lo puedo tirar o no? A ver. No. Capaz que tenía una joya o algo. No, mirá. ¿Falta todavía? Sí. Ahí está. Ok. Stop. A ver qué pasa en este lugar, que es un poco raro. Este me parece, ¿te acordás la parte de Resilio del 5? Que era así un lugar también, así antiguo. No, no recuerdo. Era como, dame como un templo o algo así, que yo pensaba que iba a ser algo de espejos. Y después teníamos que dirigirnos los láseres. Eso haré algo más que echamos, Carlos. Ahí hay un escalero. ¿Ande? ¿Cuántas llamas te matarán en un instante? Ahí. Me lo mostró en la imagen. Arriba. Voy a hacer lo que tengas que hacer. Yo me quedo acá. Seguramente vienen zombies. A ver. Vienen zombies. Y León está mirando para allá. Ah, no. Mira para donde yo muevo la cámara. Sí, vienen zombies. Allá vienen, mire. ¿Eh? Sí, está uno atrás tuyo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Levantó algo del piso? ¿Puede ser? No, creo que se cayó y volé a levantarme. Ah. ¿Es un carnívoro? Sí, mira. Pero lo estoy cabeceando muchísimo. Pero ¿por qué eso? No sé. Sí. Sí. ¿Viste? Sí. Ay, acá. Mirá, acá hay un zombie apretando una palanca. ¿Y qué hace? No sé. Ah, el fuego. Pero ahora, yo corro para allá y cuando yo te voy a prenderla, ¿sí? Bueno, dale. Espera. Ahora. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, mover el radio. Ah, genial. Ah, tiré. Uy, bien, sí, igual. Bien, igual, loco. Y todavía no lo mataste. Ahora sí. Sí. Ahí está. ¿Y ahora cómo? Ah, ahí está. ¿El qué? Eh, no, quería saber cómo hacía para dejar de apretar. ¿Qué onda? ¿Vienen más zombies? En esta puerta pone algo. Presenta prueba de parentesco. ¿El árbol genealógico de Simons? Tiene razón. Probablemente esté tan podrido como él. ¿Qué hay que sacar? ¿Pero a qué se refieren con la prueba? ¿Sangue? ¿Qué? El anillo de hada. Ah, eso. No, yo decía sangre de las tumbas. ¿Cuándo te ha dado un anillo? Pensé que iba a decir que tenía que poner sangre de alguna tumba. Ajá. Bingo. Gracias por el regalo. Hay que aguantar, ¿eh? Oh, sí. Sobrevive, dice. Bueno, vos prendes el fuego. ¿Querés? Bueno. Yo voy preparando la lechuga. Dale, pero tené cuidado. Se prende cuando quiere. O no sé si no lo estaría apretando. No, debe ser un tiempo. Es muy rápido, pero... Uy, ve, me agarró. ¡Aaah! Sí, me parece que es durante un tiempo. Bueno, cuando ven y si llegan a pasar... ¿Es cerca tuyo también o no? No. Por lo menos no los veo yo. No, no, abajo... ¿En el piso? Está lloviendo de algún lado. Espera, vos quedate haciendo eso, ¿sí? ¿Seguro? Sí. Fijate atrás mío, por la duda. Sí, sí. Y si me dejan de comer del piso, voy. ¿Querés que me ayude? No, sí, ya está. ¡Me nadió un zombie acá! Ah, volví a hacer lo del fuego. Yo te curo. No, lo hice mal. ¿Qué? ¿Alguien te tiene? Sí, me tenían. Bueno, seguí con el fuego. Lo más rápido que puedas. ¿Tenía una bomba? No estoy segura, pero creo que estamos los dos heridos. Por suerte se mataron todos entre ellos. Anda para detrás todo lo que puedas. Bueno. Vienen más. Carajo. Oh, loco, qué mal. Al lado de nuestro hay una planta roja. Apenas te parejas agarrar el fuego, ¿sí? ¿El fuego seguro? ¡Seleno! Me dispararon así con algo, como un ácido desde lejos. Allá vienen por el pastillo. Pero el que te tira con ácido. Ah, no, ya está. Estaban en aquel... Ojo con el fuego. Fuego. Ahí donde yo tiro el fuego están los locos. Casi se abre esto ya. Creo, no sé si tiene que haber un cuarto de vuelta o una vuelta entera. Supongo que una vuelta, nada más. Si queda así para arriba, creo que es un cuarto, porque estaba del costado. Ah, creo que es un cuarto, nada más. Sí. Genial. Bueno. Qué malo que van, una vez más. ¿Una vez más? Ojo. Se cae y se levanta, no sé. Si no es Halo, le vamos a agarrar después. ¿Listo? Sí, me gustaría... Esperá, ahora le suelto. Ahí le suelte. Así agarramos las cositas que están ahí. Vale, el francotirador... No hay nada, casi. Oh, qué bien. Es una bomba para mí, esto es todo para mí, básicamente. Es blindado. Bueno, golpes. Y pisotón. Y pisotón. Terrible lógica. Como está blindado, hay que pegarle. Eh, pero creo que sí. Va, por lo menos... ¿Nos fuimos? Sí. ¿Una catarata? Parece que vamos a tener que mojarnos. Qué bueno. Es una broma. ¡Oh, 10 y 2! Parece el monstruo de Resident Evil 4 cuando iba en la lancha, ¿te acordás? Sí. Que lo alimentaban. Sí. Che, está más hondo acá. Che, tengo miedo. Era muy grande ese bicho. Eso era un dedo. Re gigante. A ver... Estamos haciendo el reto del baldazo. No me gusta el día de andar por acá. No. No sé si cae más hondo o estamos igual. Me parece que hay subiditas y bajaditas. Así... Donde hay menos y más agua. Acá encontré un camino. ¿Vos seguiste? Sí. ¿Querés que siga o...? Eh... Seguí si querés. Acá hay una puerta. Ah, ya estamos acá. Ah, mirá. Ahí estás. Oh, ¿cómo es? ¿Dónde está el que da? Oh, no puedo romper este jarrón. Vamos, Leon. Balas. ¿Dos? Sí. Ah, te tengo que esperar. Para que me ayudes. Bueno. No sé para qué será, pero... Ah, saltar ahí arriba donde está la escalera baja, creo. La... ¿Podés bajar a la escalera? No. Ah, no, está rota. Sí. Bueno, debo tener que cubrir los zombies. Todo para hacer el... La cinemática de la muestra de mi culo. Chido. Ay, ¿qué le pasa a ese zombie? No sé, pero está atorado. ¡Ah! ¡No! ¡No! Dale, 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 dale. ¡Está calmo! ¡Uh, acá! Esto viene por abajo del agua. Mira, esto es algo, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Ah! Me parecía... Pero no podía hacer nada si le disparé, ¿viste? Tengo... Como... Como que miedo. ¿Lo maté? Sí. Descubrí que puedo ir más rápido arrastrándome con el 3. Genial. Pero no... No tantísimo tan rápido. No veo nada ni nadie. No sé si... ¿Cómo es la onda acá? Acá hay una palanquita... Y ahí estás vos. Ah, genial. Estás girando. Funciona. ¡Oh! ¡Helena! Pensé que era yo el que se tiró al agua. ¡Leon! ¡Helena! ¿Estás bien? ¡No! ¡Está minado de zombi! Voy, voy, voy. ¡Ah! 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 escucho zombies a mi izquierda pero no hay si hay una acá acá estoy por abrir algo tu puerta estoy abriendo vale Leon venga Leon no puedo pasar puedes abrirla por tu lado espera voy a ver con esto o que puede ser si si a pleno bueno lo que tiene que estar un poco mejor si ya pasé un poco mejor hecho el cooperativo como que por lo menos tiene sentido como hago esto yo acá como paso te ponés cerca y apuntás y te tirás así para adelante no voy a poder hacer eso creo firmemente que no tengo que pasar por ahí vos decís tengo que pasar una no tal vez haya un modo de detenerlo dijo viste que te pega tonto una serpiente che adónde está el modo de detenerlo si mal donde está allá hay algo ah viste eso la mía detuviste la mía ah la mía también pero si justo te estaba sabes que aquí no hay manivela voy a ver si la mía oh viste no no escuché tengo que buscar la manivela porque está el lugar pero no le falta la manivela que volviendo o que no sé qué hacer che no sé no sé si volver o no uy viene el zombie sí debe ser volviendo oh perdieron esos zombies voy a recargar todas mis armas me asusté me asusté que haces al lado mío muere ah no no vos estás arriba de mí no tengo ni idea de dónde estás vos bueno y esta manivela para qué cajo es uy mirá esto oh mirá qué pena voy a poner una bomba acá yo estoy abajo de donde explotó esa bomba yo no exploté nada todavía ah qué haces vienen o no vienen che bueno voy a tocar esta manivela para ver para qué es dale no na que cualquiera para eso era la manivela en serio no sé si tendrás que hacer algo o sí algo supongo que tiene que hacer para no aburrirte nunca no sé la verdad yo solamente sé que acá tengo un lugar donde podía subir pero más que eso nada no encontraste nada no no ni siquiera puedo ver a los que están cuerpo a tierra ahí los zombies con vos igual me queda solamente uno le voy a meter con esto manivela vieja me acabo de encontrar ajá estaba acá abajo de los pinches como saco la mirá no puedo ya no podés claro porque tengo la mirá puesta y estoy acá abajo si dejo a apuntar me paro claro y hasta dónde tenés que ir amor no estoy seguro porque no veo con esta mira no mirá te estás volviendo tenés que ir para donde está el zombie ah puedo cambiar así qué boludo y tenés que seguir hasta allá creo o no bueno vamos a hacer así de costado ahí está por lo menos marca que sí o sea sabía dónde tenía que ir pero no podía por la mira estaba viendo así como que no eso no qué pasó me escuché un ruido bueno ahora sí eso es para mi puerta genial no hay nadie de lado mío ¿no? no nadie y bueno yo sigo encerrado ya estamos juntos ¿no? no yo sigo encerrado listo aquí hay una puerta una eso sí ahí voy para allá manivela una manivela viene alguien yo te tengo que cubrir creo igual estoy no justo tengo puestos armas de mierda vamos a salir de aquí vamos tenemos que seguir esta yarda de estas catacumbas a ver hay dos manijas vos por acá ya viniste todo sí vengo de ahí yo sí ¡clear! bienvenido al centro de la tierra mira qué lindo bueno ahí veo un zombi delante nuestro ¿acá? ¿por acá? sí más sí creo sí aquellos que están allá atrás nuestro no habrá ¿no? no ¡ay! viene rapidísimo ¿vos tenés plantitas? no no estoy segura no estoy segura pero hay que a ver trata de no caerte al vacío ¿te podés caer? no estoy segura pero no no podés no es Dark Soul te traumaste ya sí mal hay un pucho un zombi muy 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 cerca sí ahí atrás nuestro ¿no? no sé yo no veo nada yo veo allá arriba uno al cual le estoy disparando yo voy cruzando por uno de los lugares saltando no sé ah creo que es para ahí derecho ¿vos sabés más o menos por dónde voy o no? sí te estoy viendo allá adelante es para donde marca el camino que es bueno cubrime que me asusté ¡no! necesito ayuda 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 me están tirando con ballestas con fuego loco ¿qué hacemos? a ver espera ¡ojo atrás! ¡ojo atrás! cruzá el puente cruzá el puente no sin balas ¿cruzaste? no en eso estoy sí listo acá le vamos haciendo que vengan solos ahí está carajo ¡ah! ¡uno atrás mío! ¿dónde está? ya me metí un golpe pero no lo vi agarré todos muertos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? pasaba corriendo y gritando mira lo loco te mataste todos los zombies ¿qué escuchó? escucho a la izquierda acá ah mira mal fijate por otro lado que hay otro más ay acá enfrente sí casi no los distingo en este ambiente sí tienen la misma textura que la roca mal y me sorprenden mucho me asustan acá cruzá 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 yo ya no te puedo ayudar ¿qué? hay un gritón bueno cruzá así te puedo ayudar así no me quedo parado yo nomás ¿estás aquí? sí ¿cruzarán hasta acá ellos? ay mira dejaste balas ahí cosas arriba sí porque se ve que el loco justo los mató ah claro aparte porque estaba apurada porque vos me decías que viniera y por si querías que te ayude sí sí un gritón se fue corriendo encima del gritón llorón sí si viste que siempre se van corriendo creo que se fue para acá ¿qué hacemos? ya va durando no ya va durando media hora más o menos ¿qué te parece? ¿qué hacemos? ten cuidado es una buena caída bueno si querés vamos dejando por acá dale espera estamos a salvo no no acá al frente ahí está lo mataste acabo de poner una bomba bueno ahora sí dejamos acá porque bueno ya se hace un poquito largo este video así que bueno nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil 6 escuchá como se escucha la bomba así que bueno espero que les haya gustado y hasta luego BIMERS Resident Evil 6 eso lo mataste no 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 Gracias por ver el video.